Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Pamela Pombo y bueno, nada, queremos invitarlos a todos, vamos a estar en el Teatro Coral de miércoles a domingo, soñando por triunfar con la Mole, con Cau Bornes, con Emiliano Buscato con Florencia Magic, quien les habla me voy a nombrar antes porque después vamos a nombrar a la futura chica del verano que ya empezamos a votar, por favor, contanos ¿a dónde tenemos que votar? ¿nombre y apellido? y bueno, después falta la vueltita para que vean lo que van a votar Ok, mi nombre es Daniela Tambasco, soy uruguaya vine por primera vez acá a Los Paz, estoy muy contenta de estar acá la página que tienen que votar es lachicadelverano.com.ar así que no se olviden de este nombre, Daniela Tambasco que queremos sumar fuerzas entre todos para que salga elegida la chica de soñando por triunfar ¿o no? ¿por qué no? mira, la Mole ganó un bailando, también ganó el cantando falta que Daniela ahora gane la chica del verano para que ella tengamos el triunfo allá arriba porque la Mole no puede ganar a la chica del verano no, lamentablemente más allá de que la Mole haga de gay en esta obra no se puede presentar no, 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 así no va chicos yo hago de la vecina de los chicos, Laura se trata de que son tres hermanos donde la Mole es gay y tratan de convencerlo a él de que se haga hombre porque quieren triunfar en Buenos Aires y es la única manera de llegar a Tinelli, lo quieren hacer pelear con la Mole él hace de pocho entonces a todo esto yo hago de una vecina prostituta y tengo que ayudar a los chicos a convencer a la Mole de que sea hombre Daniela hace de sí, sí, no, no, que es un hombre, que es mi hermana y también es algo así como una prostituta media santa cuando Pochi ve que no lo puede convencer dice, bueno, les voy a mandar a mi hermana y ahí aparezco yo que estoy vestida de la cintura para arriba de monja a la cintura para abajo de prostituta entonces por eso llama sí, sí, no, no, porque esa chica tiene una contradicción todo el tiempo de que en realidad es prostituta pero no quiere dejar ver a la gente que es prostituta entonces siempre sí, sí por algo, no, no, por otra cosa y siempre termina diciendo que no sabe porque siempre termina confundida y bueno, una de las revelaciones del final de la obra es que si sí o no se decide por algo vamos a dejarlo por esa intriga sí, claro, y también hay que dejar la intriga de que si la Mole como pocho en el personaje si así hace hombre, si sigue gay o todo la verdad que el argumento está bueno pero es todo un incógnito hasta que no vean la obra así que bueno, nada, los esperamos y Dani, las fotos de la chica del verano para cuándo? ya se vienen, ya se vienen, ahora tienen que ver varias páginas de Exitoína, Semanario todos ya se van a ver las fotos de la chica del verano ya se viene la futura chica del verano de Soñando por Triunfar súper sexy en todos lados, así que bueno, a votar hay que recatar algo, porque tengo compañeras que son mujeres y las mujeres dicen que las mujeres somos envidiosas y esas me ayudan y me dan para adelante porque quieren que su compañera elenco gane así que estoy orgullosa de mis compañeras de trabajo vamos a hacer todas campañas para que voten a Daniela Tambasco así que no les vamos a dar paz al resto chicas por favor, retírense gana Daniela Tambasco lo siento mucho, va a tener que salir Pamela en tanga igual ha 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 y susp stratagem